¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos al Ciudad de Valencia, bienvenidos a la Liga Santander en Bien La Liga. La jornada número 22 nos depara el enfrentamiento entre el Levante Unión Deportiva y el Real Madrid con el cuadro granota decimoséptimo con 19 puntos, viviendo al límite de la zona de descenso y buscando un triunfo que se le resiste desde el pasado mes de noviembre ante un Real Madrid que va con todo, que busca su tercer triunfo consecutivo en este campeonato de Liga sin perder de vista lo que muchos señalan. Ese enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. Levante-Real Madrid, un excelente partido que compartimos desde ya con Jorge Valdano y Axel Torres. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, ha dicho la palabra límite y es la que expresaban los jugadores del Levante en esa arenga en el vestuario. Si hay que ir al límite, vamos al límite. Los dos equipos tienen deuda clasificatoria, los dos equipos tienen cosas que demostrar, por lo tanto, el partido tiene un máximo interés. Sí, además el Levante sabe que ha ganado el Deportivo a la vez, hace nada, así que se le escapa un poquito por ahí uno de los rivales por evitar el descenso, pero también sabe que perdió el Deportivo de la Coruña y que si gana puede meter más de un partido de margen con esa posición que sería la primera que abocaría a bajar a segunda división. Así que un partido importantísimo para el conjunto de Juan Ramón López-Muñiz, también para intentar coger algo de aire anímico, ¿no? Todo lo que sea demostrarse que puede competir contra un rival como el Real Madrid, le vendrá muy bien de cara a lo que queda de campeonato. Futbolistas ya sobre el terreno de juego, se saludan los elegidos por Muñiz y por Zidane, y como siempre muy cerquita de la acción a pie de campo, Ricardo Rosetti. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Jorge Axel? Muy buenas noches a todos en esta ciudad de Valencia que está completamente lleno, 25.000 espectadores para este Levante-Real Madrid con el Levante necesitado desde puntos y con el Real Madrid pensando en ese partido del Paris Saint-Germain. 11 titulares, más sorpresas en el Levante, lo previsto en el Madrid. Ausencias obligadas en el equipo de Muñiz, como la de Chema o la de Campaña, también la del lesionado Raúl, aparece en la convocatoria, que no en el 11, un fichaje de última hora en esta ventana de invierno. Hablábamos de Gian Paolo Pazzini, la apuesta de Muñiz. En el día de hoy, al menos de entrada, es la siguiente. Hoyer estará en la portería con Coque, Robert, Pierre, Postigo y Luna en defensa. Centro del campo para Sasa Lukic, Jefferson Lerma y Sheik Tukure. Arriba Morales e Ibi, escoltan a Emmanuel Boate. Hay cuatro cambios con respecto al equipo que empató en Coruña la semana pasada. Los dos centrales, se cae Cavaco, que se queda en el banquillo, se cae Chema, que está sancionado. Entran Robert, Pierre y Postigo. En el centro del campo se cae Campaña, entra Lukic y arriba entra Boateng por Jason. Suplentes del equipo Granota en el día de hoy, Ricardo. Con Coque Vegas por la lesión de Raúl como portero suplente. Roger que ya ha vuelto, Barri, Pazzini, Cavaco, Pedro López y Jason. Y nos fijamos ahora en el once del Real Madrid que recupera para la causa en el día de hoy. Al hombre que veíamos en imagen, al capitán Sergio Ramos. Keylor Navas regresando al Ciudad de Valencia. Estará en la portería blanca con Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. Centro del campo para Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. Arriba Kareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Esto es lo que considera Zinedine Zidane el equipo titular. Efectivamente, vuelve Ramos, que no es la vuelta de cualquiera. Vuelve un gran jugador que estuvo tentando a la suerte en aquella eliminatoria frente al Leganet. Con una rotura de solio que suele ser complicada. Hoy regresa, ya veremos si para jugar 90 minutos. Lo cierto es que Zidane necesita que este equipo se ponga a punto. Porque de aquí a 15 días, espera nada menos que el PSG. Banquillo del Real Madrid, Ricardo. 11 titular y banquillo titular. Kiko Casilla como portero suplente. Nacho, Teo Hernández, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Isco y Mateo Kovacic. Todo preparado para que arranque el partido en el Ciudad de Valencia. El encargado de arbitrar será el andaluz Melero López. Y la primera posesión será para los chicos de Juan Ramón López Muñiz. Que insistimos, llevan más de dos meses, llevan dos meses y medio sin obtener un triunfo en esta Liga Santander. Enfrente de un Real Madrid que parece haber encontrado el camino para concatenar victorias. Son dos ya consecutivas. Busca hoy la tercera. Algo que solo ha logrado una vez en esta temporada en el torneo liguero. Arranca el partido. Rueda la pelota en Valencia. Está jugando el Levante. Está jugando Antonio Luna. Pelota arriba de Luna. Consigue bloquear Gareth Bale. En esférico le llega el guardameta. Desplaza buscando la zona de ataque. Oyero Lazabal. Saltaba Boateng. La gana Rafa Barán. Cesión comprometida. Intensa la presión de Jefferson Lerma. Se asomó al área de rival el futbolista colombiano. La pelota sale por el fondo. Es saque de meta para Keylor. Y podemos confirmar, como se esperaba, Lukic es el mediocentro posicional. El más defensivo en el Levante. Y Lerma y Ducuré, que la semana pasada fueron el doble pivote y Campaña jugaba por delante. Hoy son los que se sueltan. Los que sobre todo van a intentar presionar a ser agresivos ante la salida de balón del Real Madrid. En cuanto al Real Madrid, lo que ustedes esperan es lo que ocurre. Cada uno en su lugar. En eso que consideramos el equipo titular. Modric. Consigue recuperar Ducuré. Balón al centro para Lukic. Lukic buscando la mejor opción. Se lo toma con calma el serbio. Deja de primeras para Robert Pierre. Ahí está Morales. Envío vertical para que corra por ese balón. Emanuel Boateng la esperó con muchísima quietud. Keylor Navas. Y apareció finalmente el delantero africano del Levante para presionarle. Para intentar incomodarle. Sigue jugando el equipo de Zidane. Sube por la derecha Dani Carvajal. Efectivamente. Keylor pasó de la quietud a la urgencia. Estaba en el límite del área. Está muy bien que ante situaciones así se muestre contundente. Regresando por cierto Keylor al estadio donde se dio a conocer en el fútbol español. De hecho el fichaje por el Real Madrid se lo ganó, diríamos, mitad en el Mundial con Costa Rica. Y mitad por la excelente temporada que hizo justo antes de ese Mundial aquí con el Levante. Moni Kroos exigido ante la presencia de Morales. El último en tocar ha sido el futbolista alemán del Real Madrid. Será saque de banda para Coque. Los dos técnicos de pie desde el primer minuto de partido. Tanto Zinedine Zidane como Juan Ramón López Muñiz en el caso del técnico de Levante. Dando más indicaciones que el técnico francés del Real Madrid. Prolonga de cabeza Lerma. Acaba en el suelo. Morales estaba reclamando falta. Dice el policiado que ahí no ha pasado nada. Juega en defensa al Real Madrid. Entrega Barán para Carvajal. La chucha Ibi. El pigoleador en el último partido de Liga para el Levante. Ibi regresando a la posición de extremo izquierdo. Es la que ocupa más a menudo. Saco rápido de banda Bale. La busca Benzema. Benzema recorta dentro del área. Sigue Benzema en un 2 para 1. Había alcanzado esa pelota muy forzado. Después de la falta de entendimiento entre los defensores del Levante. Consigue ahuyentar el peligro. Por alejar la pelota. El equipo Granota es saque de banda. ¿Para quién? Para el Levante. Decíamos Ibi. Suele jugar de extremo izquierdo. Aunque es verdad que también es la posición en la que normalmente se mueve Morales. Hoy Morales por la derecha. Ibi por la izquierda. La semana pasada empezó como delantero centro en Riazor. En un 4-3-3 en el que coincidieron Jason Morales e Ibi. Ibi fue el 9. Pero en la segunda parte que es cuando anotó los dos goles ya pasó al extremo izquierdo. Ramos. Por cierto que antes hacía referencia al once titular que puede mostrar el Real Madrid ante el Paris Saint Germain. Que hoy es una prueba. Hoy es un once muy titular. Bueno, luego lo cuento. Morales. Excelente el desborde para dejar sentado a Marcelo. Sigue el comandante. La pone Morales buscando a Boateng. Ha tapado Ramos. Atrás Morales aparece Toni Kroos. Se queda con la pelota del Real Madrid. ¿Qué querías decir, Ricardo? Que Carvajal no puede jugar ese partido por sanción. Sería el único asterisco que habría que ponerle a esta alineación titular. Por sanción se pierde ese partido de ida en el Santiago Bernabéu. Es posible que entre Nacho. Está Rav. Pero ahí es donde tiene que hacer una modificación. Zinedine Zidane con respecto a este once titular que puede jugar el día 14 ante el Paris Saint Germain. Tiene toda la pinta de Nacho, ¿eh? Sí, toda la pinta. Si es por votación que cuente Nacho con mi voto. Luna. Se ofrece Ducuré. Que recibe en el centro del campo el jugador marfileño. Intenta salir por la izquierda el Levante. Ahí está Ibi. Entrega Ibi. Otra vez hacia ese costado para Antonio Luna. Ducuré en la frontal del área. El servicio se queda corto. Buena anticipación de Casemiro. Intenta salir rápido el equipo de Zidane. Pero no se lo permite el Levante. Ahí está Varane. Ramos de primeras para Ronaldo. Si no me equivoco, primera intervención del portugués. Casi casi en el minuto 5 de partido. No te equivoco. Apertura de Kroos. Asociándose con Carvajal. De primeras también a máxima velocidad. Modric entregando para Bale. Bale tira la diagonal. La pone para Modric. No hay fuera de juego. Puede servir Modric. Envío picado. Segundo palo. Espera Ronaldo. Aparece Coque para prolongar con la cabeza. Recoge el esférico suelto el propio Ronaldo. Ronaldo encarando. Es un 2 para 1. Le frena Lerma. Escapa el 7. Sigue Ronaldo. Deja en corto para Casemiro. Casemiro hacia la derecha. Turno para Carvajal. Se viene el centro. La pone Carvajal. Envío el segundo palo. Aparece Marcelo dentro del área. Zona incluso de golpeo. Le pega Marcelo. Dispara arriba. Lo intentó Marcelo. Pelota por encima de la portería de Oyer. Primer acercamiento del Real Madrid. Con una multitud. Llegaron los tres delanteros. Llegaron los dos laterales. Prácticamente en la misma línea. Y llegaron al borde del área. Tanto Kroos como Modric. Llama la atención que en esta última entrada del Real Madrid por la banda derecha. Vemos como incluso hay bastante agua. No ha llovido hoy en Valencia. Se ha regado mucho el terreno de juego. Que está perfecto. Está magnífico. Incluso, insisto, da la sensación de que en alguna zona hay como demasiado agua. Que ha de agua del riego. Salta y se ve en el bote del balón. Intentada prolongar Boateng. La recoge Sergio Ramos. Vuelta a empezar para el Real Madrid. Es Toni Kroos quien levanta la cabeza. Se frena Kroos. Se entrega en corto para Modric. Apertura del Croata para una nueva incursión en ataque de Dani Carvajal. Paran. Se entrega Baran para Ramos. Intenta imprimir un poquito de velocidad a esa elaboración de la acción de ataque Ramos. Se la dio a Marcelo. Marcelo para Kroos. Y Kroos para Baran. De izquierda a derecha la pelota en el equipo de Zidane. Arriba Carvajal. La salva sobre la línea con la cabeza. Gareth Bale. Siguen combinando los jugadores del Real Madrid. Sí, la posición de balón va a ser altísima para el Madrid. Porque el Levante no va a presionar muy arriba. Intenta sobre todo ser agresivo en esa zona en la que tocaba ahora Casemiro. Toni Kroos. Escapa de Lerma. Cambio de orientación de Modric. Insistiendo sobre la banda izquierda. Bien posicionado Koke. Intenta lanzar el contragolpe. Morales. Pase de Morales que acaba en el suelo. Hay falta de Sergio Ramos. La obstrucción del capitán del Real Madrid en el momento en el que Muñiz le estaba pidiendo a Boateng la diagonal hacia la banda por donde subía Morales que no pudo enganchar con su compañero en el ataque. Morales que se ha quedado dolorido, Ricardo. Sí, yo creo que el golpe con el hombro, con el pecho en la cara de Morales que se ha hecho daño. No sé si incluso puede ser en la boca. Pedía a Muñiz amarilla. Yo creo que está bien arbitrada la jugada. Falta y nada más. Solo que chocó contra un muro. Pobre Morales. La pone en juego Robert Pierre. Pío largo hacia el salto de Boateng. Se impone el ganés ante Sergio Ramos. Pero la provocación muere mansamente en los guantes de Keylor Navas. Carvajal. En corto para Modric. Ramos. Arriesgó Ramos con ese envío. Buscando a Cristiano Ronaldo. Intercepta a Morales. Se la queda Jefferson Lerma. Deja Lerma para Sasa Lukic. Continúa Lukic. Elimina Gareth Bale. Recibe Ibi. Ibi quería asociarse con Ducure. La pelota le llega a la izquierda. Luna. Luna busca espacio para meter el centro. Se frena Antonio Luna. Ibi. Lesiona a Modric. Buena combinación del Levante. Apareció Bale para meter la puntera. Salva el saque de banda el propio Bale. Pelota arriba. A baja Sergio Postigo. Error de Oyer intenta aprovecharse Kroos. Llegó por muy poquito el futbolista alemán. A la carga el Levante por la derecha con Coque. Sigue Coque. Le secunda Morales. Recibe el capitán Granota. Buen balón de Morales. Coque de primeras. Ahí está Lerma. Le pega Lerma contra el cuerpo de Ramos. Insiste Coque. Bandera arriba. Ahí fuera de juego. En la acción anterior, Ricardo, ya lo reclamaron los jugadores de Real Madrid. Sí, pero en ese momento el juez de línea no levantó la bandera. Coque se había quedado enganchado pensando que esa pelota ya no le iba a caer. Y sí que había posición antirreglamentaria del lateral. Es uno de los fichajes, una de las caras nuevas. Bueno, el único fichaje que está ahora mismo sobre el terreno del juego en el once titular del Levante. Es un aporte de experiencia. Es siempre muy importante cuando un equipo vive situaciones como la que está viviendo el Levante. En una posición en la que en el Levante han jugado hasta cinco jugadores esta temporada. Juan López, Pedro López, Shakur. Exacto. Incluso Morales ha jugado en situaciones de emergencia del lateral derecho. Sobre todo cuando se ha tenido que ir a remontar. La semana pasada, por ejemplo, toda la segunda parte en Riazor la juega del lateral derecho Morales. Recupera Jefferson Lerma. Con determinación Sergio Postigo. La acaba perdiendo el central madrileño. Allá va Ronaldo. Era zona incluso susceptible de buscar el disparo a portería. Pero prefirió recular y reformular esa acción de ataque. Buen autopase de Carvajal. Pone el centro buscando a Benzema. La ventaja es para Coque en defensa. Benzema se queda con esa pelota. Presiona Morales. Entrega Benzema para Marcelo. Combinando el Real Madrid a toda velocidad. Se asocian de maravilla Benzema y Marcelo. La pone Benzema dentro del área. ¡Marcelo! Desviado el disparo de Marcelo Vieira. El último en tocar ha sido un jugador del Levante. Excelente la combinación entre el 12 y el 9. Lo hicieron de maravilla Marcelo y Benzema. La posición de golpeo era clarísima. Muy favorable para el lateral brasileño del Real Madrid. Sí, es cierto, sí. Una jugada bien construida. Con un poco de fortuna al final. Lo cierto es que la pelota le cae a Marcelo. En una situación... Remata Ramos. Y el balón se va para adentro. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid en el 11 de partido. Gol de Sergio Ramos. Envío desde la esquina. Envío Llovido que conecta con la cabeza Ramos. El remate parecía blando. No demasiado potente. Pero acaba dentro de la portería de Oyer. Marca el Real Madrid. Marca Ramos que se estrena en liga con este tristanazo. Levante 0, Real Madrid 1. Don Gania, Oyer, seguramente Benzema. Porque daba la sensación de que esa pelota llegaba malcita a su posición. El cabezazo está muy bien. Pero efectivamente Benzema es el que pone ahí un elemento de confusión. Que ayuda a que esa pelota termine dentro de la portería. Hasta ahora el Real Madrid había atinado dos o tres centros. Todos muy llovidos. Muy difícil de rematar. En esta ocasión venía tensa la pelota. Y Ramos para ese tipo de jugadas es un valor de primerísimo nivel. Sí, no sé. Creo que protestaban los jugadores del Levante. Falta... Robert Pierre lo protestaba. Falta en el salto de Sergio Ramos que le había pasado por encima. Que es lo mismo. Creo que se protestó en el partido de ida. En una jugada también de Ramos. El gol del empate del Madrid creo en el partido de ida. También se protesta algo parecido a esto. Si no recuerdo mal, ¿eh? Hace una vuelta de aquello. Pero me parece que sí. Bueno... Tienes razón, Axel. Viendo la repetición la verdad es que... Que es una disputa y yo no he visto nada para anularlo, ¿eh? El gol viendo la repetición. En cualquier caso es un tipo de jugada que a Muniz no le tiene que haber hecho ninguna gracia. Ya no porque encaje gol que nunca te hace gracia alguna. Sino porque es un tipo de remate de cabeza desde lejos. Que la pelota se pasea, da un bote. Hay una indecisión. Nadie acaba de atacarla bien. Es el tipo de gol que no quieres encajar siempre cuando juegas contra un equipo como este. Piensas, bueno, si me meten que sea porque no he tenido yo nada que hacer. Porque son buenos. Porque tienen mucha más calidad. Porque me han desbordado. Pero no es lo que ha ocurrido en esta jugada. Es el segundo gol de Ramos en la temporada. El primero en Liga. Había marcado en Champions ante el Apoel. Bueno, números también llamativos porque es uno de los hombres con más gol que puede haber en la defensa del Real Madrid. Primer tanto en Liga de Sergio Ramos. Le protestaba a Robert Pierre esa falta que no era y que así lo estimaba oportuno Melero López. Y la tarjeta amarilla para Ducure. Por cierto, que en lo que se refiere a la falta en aquel partido del Bernabéu. Recuerdo haber hablado con Raúl Fernández del guardameta del Levante que reclamaba más contundencia. Me imagino que la respuesta ahora mismo, después de ver esta jugada, ahí lo de lo que decía Axel Torres sobre Muñiz. Es que también le ha faltado contundencia a la defensa del Levante. Es importante la amarilla para Ducure. Uno de los jugadores que sobre todo están hoy en esa línea de interiores para ser agresivo. Para cortar el juego más que por otra cosa. Y está muy condicionado ya desde el 13 con amarilla. Allá va Benzema que ya está dentro del área. La pone en la frontal. El disparo de primeras de Ronaldo muy lejos del objetivo. Será saque de meta para Oyer después de que un error de Lúkic metiera en problemas al Levante. De todas maneras, esa pelota no era para Cristiano. Esa pelota era para Kroos. Lo que pasa es que Cristiano todo lo que encuentra en el plato se lo come. Importante la presión de Kroos para robar sobre Lúkic. Ojo que Lúkic ya le hemos visto en varias ocasiones entretener mucho la pelota en una zona comprometida. Conduciendo demasiado. Si el Madrid está agresivo cuando Lúkic inicia el juego, podemos ver más pérdidas como esa. Está muy bien Benzema. A Benzema se le nota mucho cuando está... No con ganas de jugar, sino cuando se encuentra en plenitud física. Da la sensación de que hoy es uno de esos. Se fue al suelo Koke que reclamaba falta. Entiende el árbitro que no. Saque de banda favorable al Levante. Lo hará efectivo el propio Koke que sigue protestándole a Melero López. La no señalización de la falta que reclamaba. Entrega Koke para Morales. Buen movimiento del once. Intenta recortar. Obtiene un saque de esquina. El primer córner para el equipo de Muñiz. Buscará el empate. A balón parado el Levante. Preparado para ejecutar desde la esquina. Ibi. La quieren dentro del área. Goateng, Lerma, Ducure, Postigo y compañía. Marca jugada el 14. La pone Ibi. Envió el primer palo. Despeja Benzema. Recoge Robert Pierre. Que insiste sobre la derecha con Ibi. Ibi intenta cambiar de ritmo. Busca línea de fondo. Se detiene Ibi. Pelota interior hacia el desmarque de Koke. Muy atento Casemiro. Evita el saque de banda Robert Pierre. Marcelo. Despeja el interior del área. Tiene que solucionar la situación. Con ese toque de cabeza Rafa Varane. Entrega Modric para Casemiro. Marcelo. Ahora sí con precisión buscando el avance de Benzema por el costado izquierdo. Corre persiguiéndole Morales. Recorta en seco Benzema. Entrega Benzema para Kroos. Kroos levanta la cabeza. Busca un pase de fantasía para Gareth Bale. Bien posicionado. Sergio Postigo juega otra vez el Levante. Era muy buena la intención de Kroos. Es un placer interior que hubiera dejado a Bale delante del portero. Delante de hoy. Luna. La ponía buscando el teórico desmarque de Boateng. No atacó esa pelota el ganés. Juega otra vez el Real Madrid. El Madrid vuelve a la normalidad. La normalidad. La que entendemos como normalidad es que encuentra el gol incluso antes que el juego. Eso ha fallado durante una buena parte de la temporada. Por eso vivió las situaciones que vivió. Por eso está tan lejos la tabla de clasificación. Ahora encuentra el gol con facilidad y eso ayuda mucho a quien el equipo se asiente. Se siente cómodo y el juego se da fluido. Modric. La espera a la derecha Carvajal. Recibe el de Leganés. La pone al centro para Ronaldo. Carvajal. Después la otra vez con Modric. Cuando el Madrid tiene la pelota Casemiro interviene muy poco. Se va prácticamente a la posición de media punta. Y son Kroos y Modric una y otra vez los que conducen al equipo. Carvajal. Modric. La cambian todas Ramos. Conecta en la izquierda con Marcelo. Da la vuelta Marcelo. Toca atrás para Kroos. Saliendo con calma el equipo de Zinedine Zidane. Marcelo para Carvajal. Mete el centro de primeras buscando a Ronaldo. Ronaldo se lanza al autopase. Sigue Ronaldo que la pisa, la pica, balón por encima de la portería. Era muy complicado buscar el remate directo. Desde esa situación lo intentó Cristiano Ronaldo. De todas maneras el control es fantástico. Porque es un control que es un autopase a la vez. Y además lo hace con toda la intención. O sea, toca la pelota y va a buscarla. Pero con una decisión tremenda. Luego le faltó algo de sutileza. Para que ese centro terminara siendo productivo. Y se pidió penalti pero no fue a suelta. No, no. Gareth Bale. Modric. Con su camino Lúkic. Juega el Levante. Juega Postigo. Balón muy potente hacia la derecha. No va a llegar Coque. Sí lo hace Marcelo que se precipitó en su voluntad de seguir jugando. De combinar rápido con Cristiano Ronaldo. Y acabó entregándole la posesión al Levante Unión Deportiva. Está digiriendo el gol el Levante todavía. Porque es un golpe muy fuerte para un equipo que está en la situación en la que está. Bueno y además para un equipo construido hoy con la clara idea de contener. Contener y contragolpear. No hay prácticamente capacidad para generar de otra manera que no sea esa. Yo imagino que el plan de Muniz ahora va a ser seguir igual. Que no le meta al Madrid más tantos. Es que no haya una distancia grande en el marcador. Porque probablemente también pueda coger alguna contra con 0-1. Pero si persiste, si continúa este resultado. Seguramente veremos a Barney en la segunda parte. Que es el jugador que sí puede modificar el tipo de acciones con las que el Levante hace daño. Y que puede inventar fútbol en la medula. Yo creo que lo que hace a Ramos es saltar bastante antes que el defensa. Y la superioridad a él ya es tan tan grande que hay quien reclama de falta. Para mí no la hay. Únicamente la desea sin apoyarse. Sencillamente le saca medio metro en el saco. Recuperábamos desde diferentes ángulos la acción que se tradujo en el que de momento es el único gol del partido. Hay falta de Ramos. Está en el suelo Boateng. Pugna y va a ver la cartulina amarilla central del Real Madrid. Digo que pugna porque hasta en tres ocasiones saltaron Ramos y Boateng. El delantero del Levante. Se lleva un golpe en la cara el futbolista del conjunto valenciano. Y en esa última acción es la que provoca que Melero López le muestre la cartulina amarilla. Ramos la primera al Real Madrid. La segunda del partido. Ahí lo tenéis. Jorge Axel. Sí. Toca con el codo la cara. Son tan estrictos los árbitros ahora con este tipo de acciones. Ahora me da la sensación de que todo el esfuerzo de Ramos es por ir a buscar la pelota con la cabeza. Pero tú tocas en este momento con el codo alguien en la cara. Y no te salvas de la tarjeta ni a paro. Sí, yo creo que no hay una voluntariedad de Ramos de impactar con el codo. Pero bueno, es lo que dice Jorge. El reglamento tipifica ahora mismo que estas jugadas son de amarilla. Ya le habían medio pedido a otra Ramos por una falta en el centro del campo. Ya venía como con ese ambiente. La pondrá en juego Morales. Acción ensayada. Entrega en corto para Coque. Entra el ex del Sevilla. Ha tocado cross. La pelota cae en el punto de penalti. Se impone Ramos en el despeje. Qué turno de réplica en esta contra para el Real Madrid con Kroos. Parece Morales en el esfuerzo defensivo impidiendo que Kroos buscara a sus compañeros más avanzados. Kroos no es lo suficientemente rápido como para tenerla la pelota. Es uno de esos jugadores que la tiene que tener poco, tocar mucho. Benzema. Bale recibe. Se gira. Recorta ante Lúkic. Apertura de Bale. Recibe Marcelo. Marcelo deja atrás para Kroos. Había tirado la diagonal por la derecha Carvajal buscando la espalda de la defensa. Prefieren no precipitarse en la construcción de esa nueva acción ofensiva del equipo de Zidane. Ahí está Modric. Bale. Bale dentro del área. Intenta desbordar a Postigo. Recoge Carvajal que centra de primeras. Otra vez Postigo en la acción defensiva. Lo quiere volver a intentar el Real Madrid. Aunque acaba despejando Antonio Luna. Varane asegurando la posesión para el cuadro blanco que está por delante desde el minuto 11. Marcó Sergio Ramos. Ronaldo de primeras. También Kroos. Pío cruzado de Kroos. Ahora sí. Adirtió la incorporación de Carvajal por la banda derecha. Buen balón de Carvajal. Ronaldo dentro del área. Ronaldo rodeado de rivales. Se impone Robert Pierre. La pelota no ha salido. Pulo sobre la misma línea. Acaba recuperando rápidamente el Real Madrid. Buen detalle de Modric entregando para Carvajal. Casemiro quiere sumar a esa acción de ataque a Marcelo. Excelente el centro de Marcelo. Estaba buscando a Bale. Se impone por arriba a Postigo. Entre la puntera Lukic para evitar la volea de primeras de Toni Kroos. Y otra vez vuelta a empezar para el Real Madrid. Dueño el Real Madrid en estos momentos del partido. Está trabajando muy bien con la pelota. Además en todos los sectores del campo. No tiene prisa. Es lo que te da el gol ese tipo de tranquilidad. Con los dos laterales muy abiertos. Cosa que le conviene. Marcelo sosteniendo el nivel que ya le vimos en Valencia. En fin, buena noticia para el Real Madrid. Ahí está el Carioca otra vez. Entregó Marcelo para Ronaldo. Ronaldo la pone en la frontal. Acaba en el suelo Casemiro. Hay falta de Manuel Boateng. Situación a balón parado. Peligrosísima para el Real Madrid. Y venían discutiendo Marcelo con Coque. De la acción anterior le pedía falta el lateral del Levante al lateral del Real Madrid. Continuaba la discusión una vez que terminaba la jugada. Ya no incluso discute con Sergio Ramos. Venía Melero López a poner un poquito de paz. Falta peligrosa al Real Madrid. Sí, sí, es falta. Y fíjate cómo está defendiendo el Levante. Hasta qué punto está atrás el Levante. Que la falta la ha hecho el delantero centro. En la frontal del área propia. Sobre Casemiro. En una jugada que no es una jugada balón parado. No es una jugada en la que se haya ido a defender todo el equipo. No, no. Una jugada elaborada. Acaba el delantero centro haciendo falta ahí. Qué buena distancia, ¿no? Qué buena distancia justo para el perfil. Preparado ya para ejecutar Cristiano Ronaldo. No puede pedir más. La barrera de cinco futbolistas Oyer. No puede pedir más, Cristiano. Autoriza el colegiado. Va a arrancar el 7 para buscar el 0-2. Allá va Ronaldo contra la barrera. Y reclama Ronaldo fehacientemente, Ricardo. Que esa barrera del Levante se había adelantado. Reclamaba un codo de alguien en la barrera. Pero Melero López dijo que no, que ahí no había pasado nada. Esta es la contra del equipo de la nota. Lo hace de maravilla Morales, que buscaba el caño. Se está pidiendo mano. Dice Melero López que no. Allá va la contra del Real Madrid con Benzema. Le secunda por el otro costado Gareth Bale. Sigue Benzema, que ya pisa área. Sprint ante Robert Pierre. Lo hace bien. Central del Levante para dejar hacia su portero. Despeja Oyer. Se queja el Ciudad de Valencia de mano en esta acción. Bueno, y también se queja, creo que piden una amarilla a Kroos. Porque hay una jugada en la que deja seguir el árbitro. Y interpreta que hubo falta de Kroos para parar el contragolpe. Estamos viendo repetidas las acciones, los lances más destacados. Este último minuto que ha sido frenético con los equipos corriendo en ambas direcciones. Primero pide Ronaldo mano en la barrera. No me lo parece. Luego pide mano de Modric. No me lo parece. Y en cuanto al intento de interrupción de Kroos. Existió, pero existió como intento. Pero no lo llevó a cabo. No interrumpió la jugada. Ni siquiera la carrera del jugador. En todo caso se aceleró el partido de pronto. Dos contragolpes, uno detrás de otro. Ninguno de los dos equipos supo aprovechar. Amarilla para Ibi. Después esa acción con Carvajal. Falta en el centro del campo que señalaba Melero López. Pero también le mostraba por ese pisotón tarjeta amarilla al futbolista de Levante. Aprovechamos la pausa para recuperar esos últimos lances controvertidos. Los lances que suscitaron protestas por parte de los jugadores de ambos equipos. Tanto en el lanzamiento del libre directo de Ronaldo. Como en el caño de José Luis Morales sobre Modric. Las dos manos son accidentales. La de la barrera porque gira. Pega primero en la espalda, luego en el codo. Y la de Modric porque ya en el suelo. Es verdad que lo rosa con el brazo. Pero no se puede hablar de intencionalidad en un caso. Sacará de banda Coque. Cerquita ya de la primera media hora de partido en el Ciudad de Valencia. Está ganando el Real Madrid con el gol de cabeza de Sergio Ramos. La pone arriba Coque. Prolongó Lerma. Está luchando Boateng que fue con todo y cometió. No quiero decir la enésima falta pero tampoco es la primera. Yendo con mucho ímpetu a todos los balones divididos Boateng. Así es. Acabó llevándose por delante al jugador del Real Madrid. Atrás Ronaldo para Sergio Ramos. Ausencia de presión por parte de los jugadores del Levante. Ahora sí a Chucha Boateng. Balón en vertical de Kroos. Conectó con Benzema. Apertura de primeras del francés. Deja Marcelo para Ronaldo. Ronaldo perseguido por Jefferson Lerma. Entregó para Kroos. Marcelo prepara el centro. Ahí está el envío de Marcelo que ha tocado en un defensor. Lo embolsa contra el pecho. Oyerola Zabal. Se le reclamaba fuera de juego por la posición de Marcelo. Pero el asistente entendía que estaba el lateral brasileño del Real Madrid. En posición correcta en el momento del centro. Cuesta mucho al Levante generar peligro. Es como si Keylor estuviera lejísimo. Ahora mismo le cuesta tanto como que da la sensación de que es imposible. Es decir, y el fútbol es imprevisible. Incluso cuando un equipo parece que no tiene ningún recurso. Acaba haciendo gol a veces de cualquier modo. Pero la sensación es de tremenda impotencia. De un equipo muy inferior. Y de un equipo que sobre todo con la pelota no sabe cómo generar una ocasión de peligro. Apertura de Varane. Carvajal. Bale encarando a Ibi. Está pidiendo Casemiro entre líneas. Asegura Bale jugando atrás para Ramos. Ahora sí Casemiro que descarga rápido para Toni Kroos. Marcelo. Tiene la compañía de Benzema. Ahí está el 9. Encara Benzema. Acoque se la entrega a Marcelo. Quieren continuar con la jugada asociativa. Y está Benzema. Sale valiente Oyer. Y acaba atrapando ese balón. Está Morales muy poco competente en la marca sobre Marcelo. Le está costando muchísimo al capitán del Levante seguir a Marcelo en ese lateral. Se anima Casemiro con ese disparo desde el centro del campo. No pudo sorprender a Oyer. Que se llevó un tremendo susto Ricardo. Al lanzar la pelota al suelo y darse cuenta de que medio estadio le estaba gritando. Advirtiéndole de la presencia de Benzema justo detrás. Claro. Echó la pelota a rodar sin darse cuenta. O por lo menos sin dar la apariencia de saber que Benzema estaba por detrás. Le advertía al público. Se apresuraba Oyer a quitarse la pelota de encima. Y ha debido ver Casemiro que el guardameta estaba todavía descolocado para intentar desde lejos sorprenderle. 20.000 personas le dijeron cuidado al mismo tiempo. Ni era mala la idea de Casemiro ni le pegó mal a la pelota. Rafael Varane. Casemiro de primera recibe Bale. Bale encarando a Antonio Luna. Corta Bale. Está rodeado de jugadores rivales. Entrega Carvajal. Atrás para Ramos. Presiona Boate. Marcelo. Benzema. Ronaldo otra vez con Benzema. Marcelo en la frontal del área. No puede escapar de la vigilancia de Robert Pierre. Arranca por la derecha Morales. Sigue Morales. Dejó atrás a Marcelo. No pudo con Toni Kroos. La pica Ramos para que siga jugando el Real Madrid. Bueno, qué manera de sacar la pelota. Entrega Marcelo para Rafael Varane. Preciso en la combinación y rapidísimo el Real Madrid también en la recuperación. Está haciendo que el Levante apenas esté en contacto con la pelota. Así es, sí. Además, cuando está en contacto con la pelota da la sensación de que no es capaz de encontrar un mínimo de claridad que lo aproxima a Keiko. Escapando Peil de Antonio Luna. Balón picadito de Carvajal. Modric en el lateral del área. Otra vez Carvajal. Balón de primeras para Toni Kroos. El disparo de Kroos. Intenta atraparlo. Y era la Zabal. Se le escapó al guardameta del Levante. La acción acaba en saque de puerta. Ahí lo tenemos de nuevo. Excelente la combinación del Real Madrid. Estaba al límite Modric pero no era fuera de juego. Pase en Caño. Muy buena búsqueda de Carvajal. El tiro como en esta ciudad la semana pasada. Como metió el gol la semana pasada frente al Valencia. Pero esta vez salió mucho más mordida la pelota. Y por la forma de orientar el cuerpo es aquel disparo casi marca registrada de Toni Kroos. Que se le da tan bien. Que ya se ha traducido en varios goles para su equipo. Para el Real Madrid. El disparo mordido intentó atraparlo. Oyer o la Zabal. No pudo hacerlo pero sí al menos repelerlo para evitar que se colara. Luego la saca con la cara. El tiro de Ronaldo lo saca con la cara. Y luego rebota en el jugador del Madrid y se va fuera. Un doble rebote efectivamente. Por eso Cristiano le preguntaba si estaba bien después de la acción. Y ha aprovechado Muñiz para pedirle calma después de las últimas jugadas que ha tenido ayer como protagonista. Boateng. Morales recorta ante Ramos. Balón para Boateng. Se la pasa por detrás. Lo hace bien Boateng. Balón para Ibi. Tira la pared Ibi con Boateng. Más de Boateng. Al suelo Casemiro. Ahí falta. Una más de Manuel Boateng. Se ha equivocado Ibi. Estaba desmarcado Ducuré por el perfil izquierdo. El pase que intentó era el más difícil. Fíjate donde la pone tres, cuatro jugadores del Real Madrid. Vemos que Carvajal está cerrando muchísimo. Eso significa que a la espalda de Carvajal no hay nadie. Y por ahí entraba Ducuré completamente solo. Modric. El auténtico conductor del equipo. Entregó Modric para Varane. Sigue tocando. Con tranquilidad el equipo de Zidane. Consciente de que el viento le sopla a favor después del cabezazo ganador de su capitán en el minuto 11. Y el Levante de momento, a pesar de ese golpe en el tramo inicial del choque, no varía en absoluto, diría yo, la apuesta o el guión con el que salió bajo el brazo en el arranque del partido. Uno tiene la sensación de que el Levante, si pudiera, firmaría ir 0-1 en el 85, ¿no? Para estar aún en el partido y a ver si luego, arriesgando más, puede conseguir algo. Ronaldo se quedó con ese balón que no sé si era para Ronaldo, pero la potencia tenía toda la pinta de buscar a Marcelo. No era. Ahora sí, el balón le llegó al lateral zurdo. Marcelo quería asociarse otra vez con Benzema, que está cayendo de manera recurrente en esta banda izquierda. Para intentar estar cerca de uno de los mejores socios que puede encontrar en este tipo de acciones. Así es. Lo mismo que hace Isco cada vez que está en el campo. Benzema se acuesta hacia la posición en la que está Marcelo. para generar ahí juego y formar una sociedad. Tocando nuevamente en defensa el Real Madrid. Entrega Ramos para Toni Kroos. Ronaldo. Vigila Lerma. Casemiro de primeras para Marcelo. Benzema en posición teórica de extremo zurdo. Se asocia con Kroos. Benzema otra vez con Casemiro. Toca y toca el equipo de Zidane. A cambio a todas Ramos buscando la ubicación en la derecha de Carvajal. Aparece Ibi. Pelota arriba de Antonio Luna. Despeja Rafa Varane. Se la queda el Levante. Se la queda o se la quedaba a Antonio Luna, que con ese toque defectuoso le entrega otra vez la posesión al Real Madrid. Hay defectos del Levante. Efectivamente es un equipo conformado para defendernos, para atacar. Pero hay también mérito del Real Madrid que ante la pérdida se activa inmediatamente, presiona con eficacia y recupera con muchísima facilidad. Entrega Ramos para Toni Kroos. Toni Kroos. Ronaldo. Van y orando Casemiro. Deja en corto para Modric. Este es Benzema. Modric acelera, deja atrás a Lukic. Intenta hacer lo propio con Ibi. Carvajal. Se apoya en Casemiro. Casemiro pica ese balón a la espalda de la defensa. Mete la cabeza postigo. Es saque de banda. Se la reclama de primera Carvajal. Porque lo que propuso fue una pared. No lo entendió así Casemiro. Y la jugada se perdió en el camino. Toni Kroos. Casemiro. Balón comprometido para Ramos. Llegó un instante antes que Emanuel Boateng. Metros para que avance Varane. Toque de primeras de Bale. Profundiza nuevamente por la derecha. Dani Carvajal. Obligando a Luna a echar la pelota fuera. Carvajal prácticamente se instaló en la posición de extremo derecha. Recuperación del Levante después de ese mal centro de Gareth Bale. Lukic. La pide Ibi en la izquierda. Entrega Lukic para Sheik Dukure. Continúa con la pelota Dukure. Presiona Ronaldo a Robert Pierre. Arriesgando el Levante en esa salida. Consiguen combinar Dukure y Postigo. Balón vertical. Boateng de espuela. Quería combinar con Sasa Lukic. Se quedó corto ese pase. Se entrega a Emanuel Boateng. Juega otra vez el Real Madrid. Por cierto, dos jugadores ya del Levante calentando. Pazzini y Roger. Sí, desde hace unos minutos los ha mandado... Ojo. Ronaldo. La tapa ayer. En una acción que estaba invalidada por fuera de juego. Había levantado la bandera el juez de línea. Y sí, desde hace unos minutos calientan los dos futbolistas de hoy. Carácter atacante. Los ha mandado a calentar Juan Ramón López Muñiz. Veremos si para salir de mano en la segunda parte. Porque parece que podría haber cambios después del descanso en el conjunto levantino. ¿Para calentar en el 35? No, parece evidente que Boateng va a tener complicado acabar el partido. Porque dos jugadores que son competencia están calentando. Es verdad que a veces juega con dos puntas el Levante cuando tiene que remontar. Pero incluso en ese caso creo que es probable que veamos acabar con Roger y con Pazzini. Una posición para la que ahora mismo yo tengo la sensación que hay sobrepoblación en el Levante. Toda la primera vuelta diciéndose... A Boateng, que lo tenemos sobre el campo, hay que añadir a los que están calentando. Roger y Pazzini, pero es que también han llegado Sadiku. También han llegado Rochina. Sí, bueno, Rochina yo lo cuento más como un extremo, un jugador de banda. Pero son cuatro jugadores para la posición de nueve. Se anima Ibi con ese golpeo desde la frontal. Pelota por encima de la meta de Keylor. Esa mejor oportunidad para el Levante llega en el minuto 38. Sí, contarla como oportunidad requiere de un cierto optimismo. Un tiro desde muy lejos no era mala la idea, ni la forma en que le pegó a la pelota. Pero hacía mucho que no veíamos el Levante por ahí. Y al menos le han avisado a Keylor de que hay partido, de que esté atento. Al hilo de lo que comentábamos, Pazzini solo te puede jugar de nueve en este esquema. Roger es nueve. Boateng, bueno, igual lo puedes tirar a una banda, pero es nueve. Y Sadiku es nueve. Es decir, en un equipo que juega casi siempre con un delantero y dos extremos... Hay cuatro delanteros. Hay cuatro delanteros centros. Es verdad que hay momentos de partidos en los que puede jugar 4-4-2, pero no es la mayor parte del tiempo, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que también Ruiz ya ha vuelto ahora de lesión en larga duración en el mes de... A mitad de enero es cuando ha vuelto a estar a disposición de Muñiz. Lo digo por el ritmo también, a tener en cuenta. Bueno, ha habido falta de lerma, advertencia de Melero López en un pisotón sobre Kroos. Es la jugada por la que Ramos tuvo que enviar el balón fuera. Maniobrando con la pelota, Modric, entrega para Bale. Bale se perfila, mete el centro buscando a Ronaldo. Se impone en el salto Postigo. Acción y maldidad por falta de Ronaldo. Sí, a pesar de la protesta del portugués, la vio Melero López en esa acción sobre Postigo, que le decía, me has desequilibrado aquí con este golpe en el hombro. Sí, tiene razón. Intentó anticiparse Cristiano, algo que hace habitualmente. Recordemos aquel gol en donde terminó herido, el día del espejo. En esta ocasión intentó anticiparse, pero estaba muy atento. Ibi metió la punterita llegando por detrás Casemiro. Y eso estuvo a punto de valerle al Real Madrid para recuperar la pelota. Sigue jugando el cuadro de Muñiz. Lerma subió por la derecha Coque. Entrega Lerma al centro para Lukic. Lukic. Fíjate, otra vez conduciendo. Sigue Lukic. Más de Lukic que espera la subida de Luna. Luna puede centrar. Luna encarando a Bale. Se viene el centro de Luna. Taponado Gareth Bale. Pasó el peligro sobre la portería del Real Madrid. La cambia toda Bale para que avance por la izquierda. Marcelo deja de primeras. Marcelo para Kroos. Modric. El balón llega nuevamente a la banda izquierda. Es Kroos quien organiza, quien distribuye, quien encuentra libre de marca en la derecha a Bale. Tiran la pared Bale y Carvajal. Está enfadado Bale entendiendo que había cometido falta Ibi, que le había obstruido de alguna manera, haciendo imposible que llegara a la devolución de su compañero. Dice Melero López que no, así que saque de banda para el equipo Granota. Lukic. Balón vertical de Lukic. Arranca Morales para el empate. Morales, Morales, Morales. Ha tapado Navas. Insiste Boateng. Gol del Levante en el 42. Gol de Manuel Boateng. No había tenido oportunidad para probarse. Aún no había disparado a puerta el delantero centro del equipo Granota. Tenía a dos compañeros calentando en la banda. Lo vio por el rabillo del ojo. Y pensó que tenía que aprovechar la oportunidad. En el que, si no me equivoco, es el primer disparo a puerta del equipo de Muñiz. Empata Boateng para el Levante. Levante 1-Real Madrid 1. Bueno, el fútbol es un juego extrañísimo. Porque Boateng prácticamente no había intervenido. Estaba al borde de ser sustituido. Lukic estaba jugando un partido para mí muy flojo en el medio centro. Y mete un pase en profundidad tremendo. Es verdad que no le aprieta a nadie. Y este es el gran problema de la jugada. El Madrid con la línea defensiva adelantadísima. Nadie aprieta a Lukic. Que además habíamos comentado que conduce, conduce. Tarda siempre bastante antes de soltar la pelota. Y nadie estuvo encima de Lukic que sin presión pudo meter ese pase en profundidad. Supongo que tendréis cargo de conciencia por haber cambiado a Boateng antes de que terminara este primer tiempo. La respuesta de Boateng ha sido contundente. Es su primer gol, ¿eh? Pensando en vosotros. Es su primer gol, ¿eh? Porque no le ha marcado a nadie en toda la liga. Bueno, digamos que la jugada fue perfecta. No fue fuera de juego. Lo agarró a Ramos saliendo. La respuesta de Keylor al tiro de Morales fue extraordinaria. Y la definición de Boateng fue impecable. Porque no era fácil pegarle de primera esa pelota al palo más alejado. Y se conecta al partido de la manera más contundente que se conoce. A través del gol, el levante. Vamos a ver ahora cuál es la respuesta del Real Madrid. De momento la respuesta del público. Casi puesto en pie para este córner. Primer gol en liga. Segundo en la temporada porque había marcado en Copa. Bueno, primer disparo a puerta. Yo diría casi que segundo, ¿no? Si contamos el de Morales. Pero la ocasión más clara ha terminado en gol para el levante. Allá va Ibi. La pone desde la esquina. Prolongación buscando el segundo palo. El balón rechazado en la frontal. Se lo quiere quedar Modric. Anticipa Morales, aunque la pelota es para el Real Madrid. A correr, dice Marcelo. Entrega Marcelo para Benzema. Va al suelo con todo y la gana Lerma. Lerma combina con Morales. Aprovechando la efervescencia propia de los minutos después de anotar un gol, el equipo de Juan Ramón López Muñiz. Otra vez Lerma en corto para Sasa Lukic. Fíjate que Lukic le cuesta, le cuesta, le cuesta muchísimo siempre soltarla. Es tremendo. Busca con la pelota en los pies, que es lo peor que puede hacer un medio centro. Koke. Koke en la frontal. Deja para Ibi. Se da la vuelta a Ibi. Luna en el área. La pone Luna atrás. Sigue Luna conduciendo ante Bale. Luna quería dejar para Ibi. Parece que se pierde un poquito esa acción. Tiene que volver a intentarlo Ibi. Ibi se perfila. Mete el centro. Lo salta Ramos. La pelota dentro del área para Carlos Casemiro. No va a haber añadido. Pues se acabó Ricardo. Con ese último centro desde la banda izquierda del Levante se acaba la primera parte. Y con el sabor de boca del empate. Por eso aplaude y ruge la grada del Ciudad de Valencia. 26.000 aficionados encantados con el tanto de Boateng. Caras de circunstancias en los futbolistas del Real Madrid, que durante muchos minutos se han visto de nuevo terceros en la Liga, pero ahora vuelven a ser cuartos con la segunda parte por delante. Se adelantó el Real Madrid en el marcador. Se hizo dueño del partido que prácticamente se jugó en el campo del Levante. Además, administrando bien la pelota. Pero esa jugada coloca el partido en otro escenario. Faltando cuatro minutos para el final. Una muy buena toma de contacto. Saludos de nuevo. Continúa el tiempo de descanso en el Estadio Ciudad de Valencia desde el Levante Real Madrid. De momento, tras los 45 iniciales, uno a uno, el cuadro blanco marcó primero. Tuvo la pelota. Combinó con acierto. Pareció controlar la situación prácticamente al completo. Gozó incluso de oportunidades para ampliar su renta. Pero en el tramo final, Axel Torres, Jorge Valdado, bienvenidos de nuevo. Apareció esa contra del Levante. No acertó Morales, pero sí lo hizo Boateng y se llega al descanso. Se arranca en la segunda parte con un resultado igualado que, como apuntaba Axel en la despedida de la primera mitad, parecía poco probable, parecía que no se podía dar apenas unos minutos, unos segundos antes del gol de Boateng. Sí, es cierto. El Madrid manejó el trámite del partido. Lo hizo con autoridad, lo hizo de una manera hasta tranquila. Parecía abusivo el dominio del equipo que jugó prácticamente todo el partido en campo del Levante. Si hay que ponerle algún pero al primer tiempo del Real Madrid es que no tradujo en peligro tanto dominio. No creó tantas ocasiones de gol. Y concedió una, pero definitiva, para que ahora tengamos el partido en empate y para que esto haya cambiado el estado anímico del Levante y también del estadio que el Real Madrid había logrado desconectar de su equipo. Sí, entendemos que el Madrid va a buscar reproducir ese dominio del primer tiempo, consciente de que ha dado la sensación de ser muy, muy superior. Y el Levante, evidentemente, si no cambió nada con 0-1 y muy sometido, pues no va a cambiar nada ahora con este 1-1. Estar intenso, estar agresivo, estar más juntito quizá en la parcela central y buscar en velocidad a un Boateng que se ha desbloqueado, que hasta ahora no había marcado en primera división y que vive, evidentemente, ahora mismo momentos de máxima confianza. Quizá los momentos de más confianza desde que aterrizó en Valencia. Arrancó la segunda parte, se juega otra vez en Valencia, siguiendo la acción a pie de Césped. Como siempre, continúa, o espero que continúe, Ricardo Rosetti. Ricardo, ¿qué tal? Espera, sí, aquí estoy. Y si alguien pensaba en que Muñiz podía cambiar algo, si el propio Muñiz había pensado en algún cambio de delanteros, ya no calienta ni Pazzini ni Ruger. Balón colgado buscando a Boateng. Aparece Ibi, que prolonga en la frontal. El balón se pierde por el fondo. Es saque de meta para Keylor. Así que no tenemos a nadie calentando ya, Ricardo. No, no tenemos a nadie calentando. Y, bueno, no lo había dicho, pero es evidente. No hay ningún cambio ni en el Real Madrid ni en el Levante para esta segunda parte. Presión intensa en Morales. Acabó cometiendo falta sobre Toni Kroos. Más allá de que la acción, el intento de Morales no tuviera éxito, casi, casi resulta noticiable ver al Levante yendo a buscar la pelota tan cerca, entre comillas, de la portería de Keylor Navas en comparación con todo lo que ocurrió en el primer acto. Sí, por eso decíamos que ese gol ha cambiado el estado de ánimo del equipo, que ha salido en este segundo tiempo con una gran agresividad. Por cierto, Axel, hemos tenido otros partidos del Levante en la Liga que hemos podido compartir. En todos ellos ha jugado Boateng y siempre apuntamos. Es un jugador que todavía no ha marcado, que no tiene grandes cifras anotadoras en su carrera, pero que se le dan especialmente bien los equipos grandes y que, de hecho, marcar en la Liga Portuguesa ante Oporto, ante Benfica, ante Sporting, es lo que de alguna manera le ha llevado a promocionar su carrera hasta fichar por un equipo de la Liga Española. De alguna manera se repite la historia. Sí, 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 el año pasado en Portugal con el Moreirense anotó contra los grandes partidos con esta situación, este contexto, ¿no? Morales levanta la cabeza de Tapacas, se miro, balón para Ducuré. Dispara Ducuré contra el cuerpo de Rafael Varane. No pudo poner a prueba Keylor Navas Ducuré. Esta es la réplica del Real Madrid saliendo por la derecha, Cárez Bale. Otra aproximación peligrosa del Levante. Bale recorta, se perfila incluso para el golpeo, el centro para quién, para nadie. Lo despeja Coque. Baja esa pelota Casemiro. Tal y como le pega Bale, daba la sensación de que iba a probar porque se había sacado encima la defensa, tenía un panorama para pegarle muy, muy propicio y, sin embargo, eligió sacar un centrito que le quitó peligro a la jugada. Hay falta de Carvajal en esa pugna con Ibi. Balón para el Levante, tremendamente expresivo, gesticulante en la banda, Juan Ramón López Muñiz. No pierde la oportunidad para dar indicaciones a sus jugadores, para colocarlos, para iniciar el repliegue, como era la última oportunidad después del disparo de Ducuré. Quería que su equipo reculase y volviese a ocupar posición defensiva y ahora lo contrario. Que dé un pasito adelante para acompañar el ataque. Balón arriba del Levante, la persigue Ibi. Ya hay jugadores granotas calentando otra vez. Veíamos a Roger en primer término, preparándose para posibles sustituciones. Pensando ya en variantes el entrenador granota. Y parece que Partey y Jason, ¿no? Son los otros dos. Se me pillan en la parte contraria, pero intuyo que son ellos. Es cierto que el único que se ha despojado de la parte inferior del chándal es Ruggie, que ya lo hemos visto calentar en la primera parte. Toni Kroos, en corto para Casemiro. Conduce Kroos, se le escapó ese balón al futbolista alemán. Lo hizo bien Jefferson Lerma. Intenta lanzar el contragolpe rápido por la derecha José Luis Morales. Buena intervención de Marcelo, la busca Boateng, pero la ventaja es para Casemiro. Juega sin problemas otra vez el Real Madrid. Que perdió el empaque que tenía en el primer tiempo. Sí, sí, ha salido el levante con mucha más fe. Buen balón de Bale para Modric. Devolución de espuela. Llega Luna antes que Bale. Y a Chicago, como puede, y concede de esta manera el primer saque de esquina de la segunda parte. Recordemos que en un lance de estas características llegó el gol de Ramos en la primera mitad. Bale se prepara para ejecutar Toni Kroos. Buscando a Benzema, a Bale, a Ronaldo, Ramos y Varane. Arranca el 8, la pone Kroos. Tocadita al punto de penalti. Saltaba a Varane. Pelota para Marcelo. El disparo de Marcelo. Se estrella en el cuerpo del Erma. Es saque de banda. Lanzamiento de Kroos muy similar al de la acción del gol. Buenísimo el lance de este momento. Muy, muy bueno. Hubo un par de jugadores de Madrid que salieron volando. Supongo que será uno de esos roces a los que estamos acostumbrados a ver en los córneres. Hay falta de Sasa Lukic. Falta sobre Luka Modric que concede una buena posibilidad. Esta pelota parada al Real Madrid. Ya ha reclamado la pelota. Ya la tiene. Ya la ubica Cristiano Ronaldo. Ahí recuperamos el... Sí, es Varane el que pierde el equilibrio. Le pone un poco la cadera. Bueno, ese tipo de jugadas son habituales en los córneres. Una nueva oportunidad para Cristiano. Otra vez para su perfil bueno. Otra vez cinco pasos atrás. Repitió la liturgia habitual antes de los lanzamientos del libre directo. Cristiano Ronaldo que buscará el segundo gol del Real Madrid en este lanzamiento de falta. Autoriza el árbitro. Arranca el siete. Le pega Ronaldo. Ha tocado la barrera. La pelota se pierde por el costado. Sigue el peligro sobre la meta de Oyer. Es córner. No consiguió levantar ese balón por encima de la barrera, pero se abrió. Y acabó tocando. Creo que fue postigo para enviar la pelota afuera. Sacó en corto el Real Madrid. Cross. Modric en la frontal. Presionado por Boateng. Hay falta de Manuel Boateng. La protesta el ganés. La protesta Muñiz. La protesta el público del Ciudad de Valencia. Por cierto, 23.500 aficionados rozando el lleno. Le faltan prácticamente 2.000 personas para estar repleto al Estadio de Levante. Boateng pelea como un defensa, no como un delantero. Se ubicó rápidamente Lerma delante de la pelota porque nadie había intentado obstaculizar el disparo de Ronaldo. De hecho, no había barrera. Ahora sí, Ollero ubica al propio Lerma y también a Boateng intentando obstaculizar el lanzamiento que parece correrá nuevamente a cargo de Cristiano Ronaldo en un perfil menos natural o menos cómodo para él. Eso es. Han subido los tiros anteriores. Han subido los dos centrales, supongo que... Allá va el 7, la pone Ronaldo, envío Tocadito, envío el segundo palo. No consiguió prolongar nadie, nadie entró en contacto con esa pelota. La acción aparte de Ricardo estaba invalidada, bandera arriba, fuera de juego. Sí, lo vio claramente el asistente, no sé si la entrada de Ramos, no sé si la entrada de Kroos, pero el caso es que el juez de línea había levantado la bandera entendiendo posición antirreglamentaria en esa acción de ataque del Real Madrid. Claro, posición antirreglamentaria, pero a mí no me salen las cuentas. Si va a tirar un centro, que lo tire Kroos y ganamos un cabeceador con Cristiano Ronaldo, ¿no? Si va Cristiano, va Bale, va Varane, va Ramos, pues ya es muy difícil para el equipo contrario controlar a tanto especialista en el juego aéreo. Apertura de primeras de Benzema, corre Kroos, le persigue Lerma. La pelota ha salido, así lo indica Melero López, juega rápidamente el levante, Sasa Lukic. A Kroos siempre que ha decidido conducir la pelota le fue mal y siempre que ha decidido tocar le fue bien porque tiene una precisión suiza, extraordinaria. Kroos. Buscaba Lerma el envío hacia el desmarque de Morales, de rebotes en la que otra vez. Jefferson Lerma, Robert Pierre. Palón hacia la derecha, preciso para que siga jugando por ese lado, Kroos. Kroos combina con Morales, Morales busca la devolución, la cambia toda Morales, se suma a la jugada Antonio Luna. Se viene en el centro, la pone Luna, envío al segundo palo, la deja Kroos, que va a saltar a por ese balón. Ducure, la descuelga sin problemas, Keylor Navas. Bueno, cuando es capaz de dar cuatro toques seguidos el levante, termina llegando con cuatro o cinco jugadores a posiciones de tiro. Y casi siempre Ducure llega. Sí, llega permanentemente. Movimiento también en el banquillo del Real Madrid, Ricardo, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Sí, sí, Lucas Vázquez y Marco Asensio, los que están haciendo ejercicios de calentamiento. Los primeros hombres calentando la banda para el Real Madrid, enseguida va a haber un cambio en el levante. Vamos a ver a quien llama. Lucas Vázquez es el titular de los suplentes, ¿no? Sale siempre. A Jason parece. Sí, es Jason el hombre que se empieza a despojar del chándal, el hombre que va a entrar en primer lugar en el levante. Palón de Modric a la espalda de Ibi y de Antonio Luna. Sube por la derecha Carvajal, el centro podía envenenarse, tenía que atrapar con seguridad y lo hizo. El irundarra, oyeron la zabal. Isco también se incorpora, aunque con tanta ropa es casi difícil hasta reconocerle. Con gorro, pero es el malagueño el que ya hace ejercicios de calentamiento también en la banda del Real Madrid. Boateng, esconde la pelota ante Barán, entrega Boateng para Luna. No hace tanto frío, ¿no? No, de hecho no lleva guante, por lo tanto Ricardo podría analizar de quién se trata por las huellas de actinar. Hace fresquito, que aquí a pie de campo sí que hace un poquito de fresco, para lo que ha sido el día también en Valencia. ¡Qué balón de Modric! Carvajal en el área, la pone Carvajal atrás, se pega Ronaldo desviado. Consiguió taponar la defensa, se lamenta Cristiano Ronaldo. Era una excelente posibilidad para marcar el segundo. Hay jugadores que han tenido irregularidad en el partido. Un rato jugaron bien, otro rato se apagaron un poco. El que ha jugado bien en todos los minutos en este partido ha sido Modric. ¡Qué balón le ponía Carvajal! La acción continúa con ese centro desde la esquina. Intenta despejar de escuela Lerma, le pega Kroos contra el cuerpo de Postigo. ¡A correr, dice el comandante! ¡A correr! ¡A correr, ordena José Luis Morales! Le acompaña a Ibi, también Boatec. Morales encarando a Modric. Morales en el área, Morales se quedó encerrado. ¡Sigue Lerma! Consigue tapar Keylor Davas a la contra, transportando la pelota de un extremo a otro. Estuvo a punto de encontrar el segundo el levante. Por eso hablo tan bien de Modric, porque sirve para todo. Sirve cuando la pelota está en el área contraria, sirve cuando la pelota está en su propia área. Cuidado que Keylor ha hecho una parada tremenda, porque esa pelota sale rebotada. Y el golpe que se ha llevado, ¿eh? El golpe que se ha llevado, porque entran las asistencias médicas del Real Madrid. Lo ha pedido Melero López, después del golpe que se ha llevado el guardameta costarricense. En ese choque en el que también pudo salir mal parado Lerma. En ese choque con el guardameta del Real Madrid. En una acción en la que Ibi reclamaba a Morales, que estaba solo en el segundo palo. En el momento en el que Muñiz le da las últimas indicaciones a Jason, que va a entrar de un momento a otro en el terreno del juego. Yo creo que es el pelotazo de la cara, ¿no? No, porque no creo que al caer le caiga sobre la mano, es otra posibilidad. Parece el pelotazo en la cara, que es con lo que para... Ahora, lo que hace bien Modric es acompañar, temporiza, temporiza, temporiza. Finalmente lo elimina con el corte, pero ya está Keylor en situación de intervenir y de parar el contragolpe. Y la carrera que se ve ha pegado Casemiro en un esfuerzo increíble del futbolista brasileño de Real Madrid. Allá va el córner, se retoman las acciones en Valencia. El centro al punto de penalti, acabó botando incluso en el interior del área. No lo pudo culminar, no lo pudo finalizar ningún futbolista del Levante. Allá va Ronaldo, que le roba la pelota a Lerma. La pone Ronaldo para Bale, que arranca la moto. Está en el área, levanta la cabeza, la pone Bale. Desde el suelo desliza Antonio Luna. La acción acaba en los guantes de Oyer. Sacó rápido el portero del equipo Granota para Ibi. Lerma primero solucionó el problema y luego creó uno nuevo. Pero hay seis del Madrid, ¿eh? Ahora el Madrid estaba bien parado para evitar el contragolpe del Levante. Coque. Regatea ante Marcelo, entrega para Lukic. Luna. A cambio a toda Ibi, envío muy poco preciso. No consigue salvarlo a pesar del esfuerzo Morales. Y en esta pausa, en esta interrupción, Ricardo, va a llegar el primer cambio del partido. Para que entre Jason en el Levante, la primera modificación de Juan Ramón López Muñiz en su equipo. Vamos a ver quién es el que se va, porque está el cuarto árbitro manejando la tablilla para que se marche Boateng. El hombre que marcaba el tanto del empate. Su primer gol en liga, el segundo de la temporada. Se va con los aplausos del ciudad de Valencia, del campo del Levante. Y para que entre Jason con la indicación de Juan Ramón López Muñiz. Indicando el intercambio de posiciones ahora con la... Irá Ibi delantero centro, casi seguro, creo yo. Creo yo que le va a ir Ibi delantero. Al menos es lo que hicieron en Coruña la semana pasada. Jorge, te dijimos que se iba a ir Boateng. No te dijimos que no iba a hacer gol. Te dijimos que lo iban a quitar. No te dijimos que no iba a hacer gol. Lo habéis conseguido. Habéis luchado para quitarlo. Y ahí está el pobre hombre en el banquillo. Bueno, de momento Jason se coloca como delantero centro. No sé si de manera temporal, en el inicio ahora de su partido, pero de momento se coloca en la posición de Boateng. Lo que tiene pinta es de que es un cambio preparando el siguiente también, ¿no? Que el siguiente va a ser un delantero centro y lo va a poner ahí arriba. Y de momento va a jugar unos minutos con cierta confusión, con tres extremos, a ver, intercambiando posiciones arriba. De todas maneras estamos viendo un segundo tiempo que no tiene nada que ver con el primero. Pero es partido ya de ida y vuelta. Carvajal. Entrega para Benzema. De momento muy poco participativo en la segunda parte. De primeras Modric, despeja Coque, se queda la pelota suelta Ramos. Sí, se fue apagando Benzema a medida que avanzaba el partido. Marcelo. Otra vez para Ramos. Hay movimiento dentro del área. La pone buscando a Ronaldo, que acaba en el suelo. Sigue penalti. Reclama penalti Cristiano Ronaldo, dice el colegiado que no. Otra contra del Levante. Otra vez Morales, arrancando la moto por la derecha. Morales mano, mano con Varane. Morales escorado. Morales busca un socio. La pone Morales. ¿Para quién? Ahí no llegó Ibi. Ahí no llegó Jason. Ahí no llegó nadie vestido de azulgrana. Pero muy bien Jason Reveseiro en la primera intervención. Media punteando. En esa posición. Él no es nueve, por supuesto. Se giró y la entregó perfectamente al espacio para Morales. Hemos visto repetida esa jugada con Cristiano y Postigo como protagonistas. Acabó pidiendo penalti el portugués. Y es quien vuelve a la carga por la izquierda. A riesgo. Al suelo Ronaldo. Y dice el árbitro que no hay falta. Ricardo. Reclama falta. Estaba muy encima Melero López. Pero no interpreta que hay falta sobre el futbolista portugués que se queda tendido en el terreno de juego sonriendo. Y no entendiendo la decisión. Pero insisto, estaba muy encima el colegiado. No parece falta. No, para mí no me la parece. Yo no. Iba a decir que a riesgo de gafarlo porque estas cosas suceden. Me está encantando el partido de Postigo en el Levante. Creo que está jugando un partido tremendo el central del equipo de Muñiz. La pone en juego Oyer. Abaja con la cabeza Casemiro. Combina con Kroos. Otra vez Casemiro. Rápido para Marcelo. De todas maneras el Real Madrid está coincidiendo muchas situaciones de mano a mano. Primero con Modric. Ahora con Varane que es un velocista y es mucho más difícil sorprenderlo. Pero claro, son situaciones con las que el Real Madrid tiene que ser más cuidadoso. Porque... Intenta salir por la derecha en combinación el Levante. No llegó ese balón a Coque. Intercepta Casemiro. Es saque de banda para el propio Coque Andújar. El Levante es otro desde que marcó. Pero vamos, una diferencia abismal. Hasta el público es otro. El Levante desde que marcó es el equipo de las primeras 10-15 jornadas de campeonato. Que era uno de los equipos revelación. Que incluso llegamos a pensar que estaría lejos casi de pelear por abajo. Porque estaba cogiendo margen. Competía todos los partidos. Daba muy buenas sensaciones. Pues este equipo está apareciendo otra vez. Carvajal buscando la espalda de Luna. Corre Modric que va a llegar. Está en todo. Modric está en todo. Hace un sacrificio tremendo. Le salga, no le salga. Es igual. La escondía Modric. Buscaba Carvajal. Contundente en el despeje. Sergio Postigo. Saque de banda. Y el que se ha dado rapidez es Zinedine Zidane en ese balón que pasaba por la zona técnica para devolverlo rápidamente al terreno del juego. Cross. Yo creo que nadie en primera división devolverá los balones como Zidane, ¿no? Desde la banda. Ronaldo se anima. Le pega Ronaldo. Bloca abajo. Bloca rápido yendo al suelo. Hoyer. Con un toque la amortiguó. Y con el siguiente ya buscó el disparo a portería. Acción rápida en la ejecución de Cristiano Ronaldo que se encontró con una muy buena respuesta del portero del Levante. Y otra asistencia de Modric. Esta vez con el exterior de la pierna. Cristiano saca el tiro muy, muy rápido. Abajo fuerte. Lo que comentábamos del intercambio está Morales ahora de delantero centro en el Levante. Y Jason está en la derecha. Bueno, pues se prepara Isco. Va a ser el primer cambio en el Real Madrid. Uno de los hombres que siempre que está en el banquillo se le reclama para intentar cambiar algo en el guión del partido. Pues va a entrar Isco. Vamos a ver quién se marcha del terreno de juego. Pues al Real Madrid para la ecuación le falta imaginación. O sea, que mejor idea que la de poner a Isco imposible. Errora en el despeje de Lukic. No consigue salir del recorte. Gareth Bale se la queda a Ducure. Aquí el quita Jorge. Ibi entrega otra vez para Ducure. La pide en la derecha y recibe ya Koke. La resisto a decir. Y al dispar que Jason la quiere cambiar toda Koke. A Benzema. Afuera Luka, Modric. Rápido, contadme. ¿Por dónde creéis que van los tiros? Bueno, supongo que volverá al 4-4-2 que no quitará a un mediocampista. Benzema ha tenido muy poca participación y se puede quedar con dos delanteros. Con dos hombres muy potentes como Bale. Estará entre Benzema y Bale. Estará entre Benzema y Bale. Hombre, la opción súper ofensiva es Casemiro. Pero está contragolfeando mucho el Levante ahora. Ahí está Ricardo. Gareth Bale, el once. El dorsal del galés que ha estado poco participativo en el partido de hoy en el Ciudad de Valencia. Bueno, pues entra Isco. Vuelve el Real Madrid al 4-4-2. Y también a ese debate. Si Isco tiene que jugar en el equipo titular. ¿Quién de la BBC puede quedarse en el banquillo? Había jugado mejor Benzema que Bale, ¿eh? Sí, sí, sí. Benzema, Bale prácticamente no tuvo participación. Pero me extraña que lo quite porque es un hombre al que está el club mismo tratando de aportarle confianza. Su reaparición después de su última lesión fue muy, muy esperada. Pero lo cierto es que hoy ha tenido muy poca participación. Entrega Ducure para Lukic. A la pelota le llega Robert Pierre. Postigo. Arranca ante Isco. Está a punto de meterse en un follón Sergio Postigo. Se acabó metiendo del todo. A correr, dice el Real Madrid. Cross y acompaña a Benzema. También Ronaldo recibe el francés de primeras. Benzema buscando a Ronaldo. El propio Postigo es quien aparece para solucionar el problema. La echa fuera la defensa del Levante. Saque de banda para Marcelo. Estaba a punto de agafarlo, te dije. Y va a sacar de banda el futbolista del Real Madrid. Pero hay que parar, hay que detenerse porque está Lerma con problemas físicos, Ricardo. Sí, no sé si es cuestión de tirón o que se le ha cargado la parte posterior del muslo izquierdo. Pero está ahí haciendo estiramientos Jonathan Lerma, Jefferson Lerma, perdón. Vamos a ver si esto provoca o altera los cambios de Muñiz, que ya llama a uno de sus futbolistas. Corre como nadie Lerma, ¿no? Ruye. Pues sí. Pero vamos a ver. Tiene pinta de que el movimiento es independiente, al menos de momento, de lo que está ocurriendo con Lerma del campo. No lo sé, porque tiene un problema muscular, claramente. Por cierto, Lerma será el único jugador del Levante que veremos en Rusia, ¿no? Porque Colombia está tirando de él. Tiene pinta, está contando en las últimas convocatorias. Sí, sí. Y además que está haciendo una buena temporada. Bueno, pues ya está con la camiseta de juego Roger Martí. Sí, recordemos que Muñiz es uno de los hombres, o uno de los entrenadores, que más claro habla, incluso durante mucho tiempo, con sus futbolistas en la banda para darle indicaciones. Bueno, no ha sido la charla ahora excesivamente larga, pero ya está Ruye preparado en el terreno de juego. Y vamos a ver si es Lerma el que se va. Sí. Bueno, pues se marcha Lerma, el colombiano del terreno de juego, que va a abandonar el campo por el fondo para que entre ya Ruye. Un delantero con una grave lesión en el inicio de temporada y que ha vuelto el pasado mes de enero. Bueno, el jugador de Arabia Saudí creo que también irá al Mundial, ¿eh? Ah, bueno, verdad. Que no está hoy convocado Farhad. Almogualat. Almogualat, pero en teoría tiene que ir al Mundial también. Bueno, vamos a ver cómo queda el Levante ahora con 4-4-2, ¿eh? Ducuré, Lukic, doble pivote, banda izquierda para Ibi, ojo. Uy, que centro buscando a Isco, se elevó por encima de todos el malagueño, pero el remate tocado por un defensa se lo queda a Oyer. O 4-2-3-1, diríamos. Doble pivote, Ducuré, Lukic, banda derecha, Jason Remeseiro, banda izquierda, Ibi, media punta. Morales, delantero centro, Roger. Y para activar el debate, Isco tiene que aprovechar estos momentos en donde el equipo no se encuentra, donde necesita de su imaginación y en donde tiene por delante una buena cantidad de minutos para hacerse notar. Ibi la pone para Morales, la busca el once, va con todo Varane. Será, 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 saque la puerta. Creo que lo vio bien, ¿eh? Sí, lo vio bien, sí. Lo vio muy rápido. Es decir, nada más salir la pelota por la línea de fondo, Medellín López tenía claro que era saque de puerta. Tampoco es que Morales lo haya protestado demasiado. Carvajal. Y acierta, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, viendo la expedición, el último en tocar parecía que era José Luis Morales. Nos quedó claro que Ibi es diestrísimo porque dio un pase que era imposible con la derecha, con el exterior. Aleja la pelota Robert Pierre, se la queda Ramos. Estamos encarando ya prácticamente los últimos 20 minutos del partido. Siguen empatando Levante y Real Madrid. Benzema, buscaba a Ronaldo, reacciona Coque, que no quiere saber absolutamente nada del tema. Y la envía directamente fuera. Fíjate, tenemos a Juan de Ramos en el palco de Ciutat de Valencia. Sí, también está Manzano. Eso. Hemos visto entrenadores muy atentos al partido. En el caso de Juan de, ex entrenador del Real Madrid. Bueno, por cierto, Juan de Ramos, ex entrenador del Real Madrid y tándem con Juan Ramos López Muñiz. Muñiz era el segundo de Juan de Ramos, en el Dnipro, por ejemplo. Balón buscando a Benzema e intentarse la vuelta. Isco se quiere aprovechar de ese mal despeje. Sigue la pelota dentro del área del Levante. La aleja Coque, el último en tocar ha sido Carvajal, de manera muy ligera. Pretendía controlar, pero no lo consiguió. Será saque de banda para Antonio Luna. Insiste el Real Madrid. Le está faltando claridad en los últimos 20 metros. Sigue sin traducir en peligro el dominio. Pero llevamos ya unos minutos en donde Levante no se asoma en ataque. Había prolongado de cabeza Ibi. Otra vez con la pelota en su poder, el Real Madrid. Casemiro. Isco combina con Modric. Etapa Sasa Lukic. Sigue Isco en conducción. Entrega para Kroos. Recibe Casemiro en la frontal del área. Balón vertical de Casemiro. Quiere combinar con Dani Carvajal. Despeja Luna. Está faltando al Madrid el último pase. Hasta el tres cuarto llega con facilidad. A partir de ahí le cuesta encontrar un espacio para poner la pelota. Isco. Ramos para Casemiro. Benzema. Siguen tocando Isco y Casemiro. La pelota de llega a Modric. Atento en el intento de recuperación. Sasa Lukic insiste. Modric para el Real Madrid. Modric en posición de teórico extremo. Puede meter el centro. Buen balón para Isco. Isco está en el área. Isco recorta. Isco atrapa en dos tiempos Soñero Lazabal. Modric, Modric y Modric. Sacó rápido el portero del Levante. Ahí está Koke. Jason deja para Koke. Envío vertical. Intentaba controlar Roger. Había anticipado Ramos. El último en tocar fue el delantero del Levante. Saque de banda para el Real Madrid. Ahora uno más. Va ganando metros poco a poco. Aproximándose la portería de Oyer. Bueno, increíble. Llama Pazzini, pero para meterlo o para... No, no. Llama para meterlo. Pues... Va a que va a debutar Pazzini. Va a acabar con Pazzini y Roger arriba. El Levante empatando a uno contra el Madrid. Tremenda ambición de Juan Ramón López Muñiz. Isco. Balón interior. Buscaba el desmarque de Ronaldo. Se la quedó Postigo. Otra buena intervención del central del equipo Granota. Pelota arriba de Luna. La lucha en solitario Roger. Roger quiere beneficiarse de ese toque que se había quedado corto por parte de Ramos. Solventa la situación Rafael Varane. Le pedían mano, que es cierto que había golpeado en la mano, pero interpretó Melero López que era involuntaria y por lo tanto que en esa jugada no había pasado nada. Lo que es evidente es que va a quitar a uno de los de tres cuartos ahora sí, ¿no? Entendemos que ahí viene. Claro, claro. Jason. Quería colarse entre dos rivales. Le arrebatan la pelota a Jason Remeseiro. Deja a Marcelo para Benzema. Sigue Benzema. Más de Benzema. La acción era fabulosa. Iba eliminando rivales. Según le salían al paso, el disparo de Benzema lo desvía la defensa del Levante. Postigo. Se salvó el equipo de Muñiz. Ahí estuvo el segundo del Real Madrid. La gran jugada de Benzema. Pasó en medio de una manifestación. Encontró claridad para pegarle. No entró de casualidad. Se conectó al partido desde que entró Isco. La pone en dos. El remate de Ramos abajo. Lo salva con ese palmeo. Y no la zabal. No entró porque Postigo la sacó la anterior de Benzema. El partido de Postigo en acciones puramente defensivas está siendo soberbio. Tuvo una pérdida grave en salida de balón. Pero en acciones puramente defensivas está siendo magnífico. Bueno, pues la vuelta a tener el Real Madrid con ese remate de cabeza de Ramos. Quiere más el cuadro blanco. La pone Modric para Carvajal. Le pega Carvajal. Otra vez Oyer. Está Modric en el origen de todo para el Real Madrid. De todo, de todo. Pero Modric está en el origen de todo desde que nació. Sí, eso es. No ha habido un solo segundo en su vida en el que no haya estado en el origen de todo. No, no. Es que está teniendo desde la derecha un protagonismo en el juego tremendo. Muy buena mano de Oyer en ese remate de Ramos. El cabezazo del capitán del Real Madrid es forzadísimo. Es muy complicado. Le da la vuelta. Consigue girar el cuello para orientar ese balón a portería. Y la respuesta del guardameta de Levante es fabulosa. Está tan metido Luka Modric en el partido que en la acción anterior le pedía a Carvajal que mirase al centro del campo, al centro del área, perdón, por la llegada de Cristiano Ronaldo porque el portugués también le pedía ahí la jugada. Sí, sí. Le metió una bronca importante a Carvajal. Ronaldo deja para Marcelo. Marcelo centra, balón picadito, sin problemas para Oyer. Apareciendo mucho y con mucho acierto en los últimos minutos. El portero vasco del Levante. Preparado ya Gian Paolo Pacini que va a debutar en la Liga Española. Error de Carvajal. La busca Roger o no. Parecía que entre uno y el otro no acabaron de ponerse de acuerdo. Para buscar esa pelota suelta sí lo hizo Ramos que se la acabó quedando. Dudaron los dos jugadores de Levante. En cambio Ramos no dudó. Va el cambio. Y la diferencia de decisión le permitió llegar a ese balón con mucha ventaja. Dorsal 14 para que se marche Ibi. El cambio más o menos pensado, lo había dicho Axel Torres. Para que se vaya aplaudido por la grade del Ciudad de Valencia. Para que entre Giancarlo Pacini. Cedido por el Elas Verona, debutante hoy en el Levante. Debutante en la Liga Española. Bueno, vamos a ver. 4-4-2 de Juan Ramón López Muñiz. Dos nueves, muy nueves. Pacini y Roger. Banda izquierda para Morales. Derecha para Jason. Pacini en sus tiempos buenos era uno de los mejores nueves puros del fútbol. Lo que pasa es que ya tiene 33 años. Que la temporada pasada jugó en segunda división en Italia. Hizo muchos goles con el Geras Verona en segunda. Le llevó al ascenso directamente. Exacto. Pero esta temporada en primera solo ha marcado de penalti. Los cuatro goles que ha marcado han sido de penalti. Y por cierto los tiró todos. Menos uno ligeramente. Todos por el mismo sitio. Si hay un penalti te lo digo. Y si lo tira él. Haciendo goles con la Fiore. Haciendo goles con el Inter. Haciendo goles con el Milan. Y no precisamente en las mejores etapas de estos clubes históricos, legendarios. Tipo que sabe cómo acertar entre palos. Gian Paolo Pacini que se estrena en la Liga Santander. Para disputar este tramo final del Levante Real Madrid. Sobre todo un goleador con oficio, con determinación. Jugada muy típica suya. Control de pecho y armar pierna directamente. Es un goleador Pacini. Isco. Intenta deshacerse del marcaje de Ducuré. Buena maniobra de Isco. Corre Marcelo. No hay fuera de juego. La pone Marcelo para Ronaldo. Que no consigue amortiguar la pelota. Roba el Levante que intenta salir rápido por la derecha con Coque. Se detuvo Coque. Acabó rodeado de camisetas blancas. Así que en cierto modo le acabó viniendo bien el saque de banda que obtuvo en esa maniobra con Marcelo y con Ramos. Zidane está pensando el segundo cambio. Vamos a ver a quién se llama desde el banquillo. Está llamando a alguien, ¿eh? Marco. Marco Asensio. Sí, decía porque ya había hecho la indicación. Uno de los ayudantes estaba esperando para ver que le viesen. Y fue Marco Asensio el que le vio. Así que va a ser el mallorquín el que va a entrar en el terreno de juego de un instante a otro. Sonríe Valdano, ¿no? Sí. Cuando entra Asensio yo me pongo contento. Hay falta de Ducure sobre Ronaldo, la sacó rápido, pero lo hizo un par de metros por delante de la ubicación en la que según el árbitro se había cometido la falta. Por lo tanto, habrá que repetir y seguramente habrá cambio de planes porque está preparado Kroos para buscar el centro del área teniendo en cuenta que ya están cerca de la portería de Oyer Baran y Sergio Ramos. Acaba ejecutando un cortocross, devolución de Isco. Ahora sí, la pelota va dentro del área. Corta Ducure. Intenta montar el contragolpe. Lukic. Balón para Morales. La está pidiendo Roger en la derecha. Intenta llegar también a la tienda de ataque Pacini. Le acompaña Luna. Balón interior. Ahí está Luna. Sigue Luna. Sale y atrapa Keylor Navas. Por cierto, Ricardo, ¿qué le pasa a Lukic? Le he visto por un momento en el suelo y se acaba de levantar. Pues no sé si llevo un golpe anterior, pero ya está reincorporado en su posición. Ahora estaba fijándome en cómo Luna le decía a Morales que no se la hubiese puesto tan larga. Le reclamaba el lateral un balón más al pie. Carvajal. Centro de Carvajal. La pelota iba directa a la frontal del área. Intercepta el Levante. Error de Morales en ese envío vertical. Modric. Modric la pisa. Busca un socio. Se ofrecía Casemiro. Recibe Carvajal en la derecha. Va a centrar. Balón interior de Carvajal. La busca Benzema. La salva la defensa del Levante. La pone atrás Benzema para Isco. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid del 80. Gol de Isco Larcón. Acción por la derecha entre Carvajal y Benzema. Parecía que todo se perdía. Parecía que la acción pasaría de largo. Pero ese balón que se quedó del interior del campo por el esfuerzo del defensa del Levante, lo acabó convirtiendo Benzema en un pase atrás, en una asistencia para que Isco desde cerca marque el segundo del Real Madrid. Gol blanco, gol de Isco. Levante 1, Real Madrid 2. Se va a marchar Cristiano, ¿eh? Faltó contundencia en el Levante. Cayó en los pies de Benzema. Que en ese tipo de situaciones es un jugador muy claro, muy, muy tranquilo. En lugar de pensar en el gol, como siempre en él, pensó en el pase. Se la puso muy bien a Isco. Resolución estupenda del jugador del Madrid. Un gol que además necesita para fortalecer su confianza en estos momentos, en donde parece ser la primera víctima de la BBC. Dos cosas. La primera, aquí Postigo, el gafe que estábamos esperando, ¿no? Aquí le faltó en efecto, Postigo, ese balón. No podía quedarse en el campo ese balón, ¿no? Y la que antes le quitó a Benzema, ahora no estuvo tan acertado. Y por cierto, el cambio de Cristiano Ronaldo estaba pedido antes del gol, ¿eh? Antes del gol y ahí va a irse Cristiano Ronaldo. Bueno, se interpreta eso, que el gol no ha cambiado. Por lo menos yo no he visto ninguna modificación después del tanto de Isco pidiendo... Te aseguro, Ricardo, que iban a quitar a Cristiano porque a nosotros nos lo han chivado por línea interna. Porque ya se había hecho la probatura del cartelón y ahí estaba el 7. Estaba el 7 antes de que Isco marcara el segundo del Real Madrid. Nos lo han comentado 15 segundos, 20 segundos antes del gol. Bueno, pues se iba a marchar Cristiano con 1-1 y se ha ido el portugués con 1-2. Por el tanto de Isco es el quinto en lo que va de Liga. Después de marcarle al Levante, le marcó a Las Palmas, al Girona y le marcó al Español. Pero el de hoy tiene valor de 3 puntos. Hasta el momento, con esos 3 puntos, el Real Madrid recuperaría la tercera plaza. Es cierto, a falta del Atlético de Madrid Valencia de mañana. Bueno, pues acaba de golpear el Real Madrid. Otra vez en ventaja el equipo de Zidane. Gracias al tanto de Isco. Al menos el Levante tiene a dos delanteros sobre el campo, ¿no? Para ir a buscar el empate. No puede hacer más cambios Muñiz, pero los que había hecho ya habían sido ofensivos. Marco Asensio, escapa de Lukic. Está en el área, sigue Marco. Más de Marco la quería poner sobre el avance de Kroos. Atento, Koki Andújar. Y aquí está. Aparece otra vez Modric, que no se cansa nunca. La pone Modric. Tapón a Luna. Es córner. El ciudadano es Tajanov. Pero además con una brillantez, no solamente la cantidad, sino la calidad de lo que aporta Modric. ¿Qué ha dicho? No hay caso Cris, ha dicho. Mira el partido. Apunta el partido. Sí, sí. Y apunta para el campo. Bueno, las cámaras sobre Cristiano, sea titular, sea suplente, sea cambiado, no sea cambiado, esté en la grada. Sí, me había quedado un silencio para intentar adivinar qué es lo que estaba diciendo Cristiano Ronaldo a la cámara. Pero desde luego no nos podemos despistar de lo que está pasando sobre el terreno del juego. Lanzaba la contra del Levante y amarilla para Marco Asensio. Para Marco Asensio, que acaba de entrar en el terreno del juego. La amarilla para el futbolista del Real Madrid. Si no me equivoco es la cuarta del partido. La segunda para los futbolistas de Zinedine Zidane. Antes la había visto Sergio Ramos y ahora Marco Asensio. A veces una tarjeta amarilla no es mala idea. Quiero decir, estaba muy mal parado otra vez el Real Madrid como para sufrir un nuevo contragolpe. Y Asensio quiso resolver de raíz el problema. Coque. Palón arriba de Coque. La busca Pazzini. Bandera arriba y fuera de juego. Del italiano que arrancaba en posición antirreglamentaria. Ni siquiera la protesta devuelve rápidamente la pelota al Real Madrid. Aprovechamos la pausa para ver otra vez la acción del 1-2. Como Benzema e Isco se asociaron dentro del área para poner otra vez en ventaja al equipo de Zidane. Pegó bien Isco. Pegó fuerte, cruzado. Y había mucha gente entre su posición y la portería. Pero entró limpia la pelota. Luna la pone para el avance de Morales. Sale para cerrarle Casemiro. Centra Morales. Es córner. Es saque de esquina para el Levante. Va todo el Levante a rematar. Es que quedan cinco minutos, no hay otro, ¿no? La va a poner desde la esquina el propio Morales. Se quedan Luna y Lukic cerrando la frontal. Ahí está el servicio de Morales. Punto de penalti. No consigue rematar ningún jugador local. Intenta engancharla de volea. Jason buscaba el remate. Paccini. Morales de primera a segunda palo. Increíble. La ha tenido el Levante. La ha tenido el Levante. La ha tenido Roger. Excelente el servicio de Morales. Con todo a favor. Con todo de cara. Para conectar ese remate de cabeza limpio. Aparecía Roger en el segundo palo. No consiguió dirigir a portería ese intento. Ahí estuvo el empate para el equipo Granota. Sí, le pegó mal. Le pegó mal. Una ocasión clarísima de gol. Bien Keylor que por lo menos llegó para hacer sombra. Para generar en esa situación un punto de confusión. Que a lo mejor contribuyó a la imprecisión de ese cabezazo. El centro había sido perfecto. Caía al segundo palo. Parecía medio gol. Pero claro, medio gol hay que ponerlo en otro medio. Y en esta ocasión. La sensación es que quiso ajustar muchísimo el cabezazo hacia ese palo corto. Porque veía venir al portero, ¿no? Porque tenía miedo de que impactando con la pelota le diera en el cuerpo a Keylor. Eso es. Pazzini. Intenta escapar de Varane. Deja del camino a Madrid. Se apone Pazzini. Abajo Ramos. Pedibito en el remate de Roger. ¿Cómo le cuesta al Madrid cerrar los partidos? Apertura de Lukic. Koke entrega otra vez para Sasa Lukic. Se da la vuelta el serbio. Entrega para Luna. Luna tiene a parones en la izquierda. Otra vez el capitán buscando espacio para meter el centro. Pisa área. La pone Morales. Despeja de cabeza Casemiro. Juego de primeras Lukic ahora. Luna. Coque. Coque se perfila. Buen balón interior. Devolución de primeras de Luna. Entrada durísima de Coque. Sí. Hay falta de Coque. Amarilla. Amarilla porque entró en ese balón dividido. Y en lugar de llevarse la pelota lo que hizo fue llevarse la pierna del futbolista brasileño del Real Madrid. Así que será la tercera cartulina María para el Levante. La quinta del partido. Esta para Coque. Llegó tardísimo Coque. Efectivamente. Bactó contra el tobillo de Casemiro. Pues probablemente no saque nada el Levante pero le ha hecho partido al Madrid. Ha hecho partido, sí. Mucho más de lo que parecía hasta el 1-1. Por lo menos le ha hecho medio partido. Sí, sí. En el segundo tiempo. Y el cómputo global de los dos partidos. Muy buenos, ¿eh? Los dos partidos del Levante contra el Madrid este año tras ascender. Empató en el Bernabé 1-1 y llegando vivo al 88 aquí. Lukic. Jason, buen balón interior. Pazzini. Gol de Pazzini. Gol. Del Levante en el 88. Y Pazzo, y Pazzo. Gian Paolo Pazzini. Balón interior para el desmarque del italiano. Que solo necesita un toque para hacer lo que mejor se le da. Balón a guardar. Empata el Levante. Se estrena con gol. Gian Paolo Pazzini. Levante 2-Real Madrid 2. Le cuesta al Madrid cerrar los partidos. Es increíble que haya concedido esa posibilidad tan clara a Pazzini. Que, por cierto, resuelve como lo que es un gran delantero. Fuerte pegado al segundo palo. Responde Keilov. No lo suficiente. La pelota entra llorando. Pero muy buena definición de este hombre. El pase es maravilloso. Este pase con el exterior. Un desajuste defensivo muy, muy grande. Lo mete Jason. Es un gran pase de Jason Remesero con el exterior. Y Pazzini está a la altura del delantero que ha sido durante toda su carrera. Uno de los mejores de Europa. Que pasa que ya está en una cierta decadencia propia de los 33 años que tiene. Pero el desmarque es al lugar perfecto. La posición del cuerpo es la perfecta. Y sobre todo la determinación. Pazzini siempre busca portería. Pazzini no duda. Pazzini no necesita controlar, orientar, pensar. Pazzini dispara. Pues es el primer tanto de Pazzini. No ha necesitado mucho para hacer el primero. Y al primer toque la cara de los jugadores del Real Madrid lo dice todo. La desesperación de Sergio Ramos. Y la alegría de todo el estadio y de todo el banquillo que salió a celebrarlo al córner. Sabemos ya que son 5 de tiempo añadido. Ahí está Lucas. Acaba de entrar por Kroos. Le pega a Modric. Abajo Oyer. Fue Kroos el que se marchó, ¿verdad Ricardo? Sí, fue Kroos, sí. Fue el 8, sí, fue Kroos. La que el Madrid ahora se queda. Vamos a ver. Con Lucas por la derecha. Asensio por la izquierda. Isco y Modric en los interiores. Y Benzema de 9. Si paramos y hacemos una foto de cada uno de los instantes en que se va a jugar el partido, no vas a encontrar nunca ese orden. Porque van a jugar ahora a tratar de meter el tercero. Pero una idea aproximada la ale, ¿no? La idea aproximada la ale, sí. Hay falta y tarjeta para Varane por esa infracción cometida sobre Pazzini. Estamos ya en la prolongación. Nos iremos al 95. Y eso no ha sentado nada bien en el Ciudad de Valencia, José. La protesta en cuanto se vio el cartelón con los 5 minutos. Las protestas aquí. Evidentemente sube la temperatura. Al Levante le quedan 4 minutos para volver a puntuar al Real Madrid. Al Madrid le quedan 4 minutos para salvar la victoria que tenía en el bolsillo. Lo que te digo es que uno ya no se ha jugado casi en esta falta de los 5 de añadido. Y ahora el Levante cree que lo puede ganar. Porque tiene una falta a favor. Porque está Pazzini, que es un magnífico rematador de cabeza. La pone Morales. Hay 5 del Levante buscando el remate. Servicio de Morales envió al punto de penalti. Y la intentaba cazar el mencionado Pazzini. Resuelve la situación en el Real Madrid. Pero anticipa Morales para volverlo a intentar parar el Levante. Morales pisa a área. La pone Morales. Atrapa Keylor Navas. La pelota de la directa portería. Cuando muchos, por no decir todos, esperaban un centro atrás. Sí, la decisión primera fue buenísima. La de acelerar. Asensio sigue. Asensio la pone. Asensio envió muy pasado. Balón de un costado a otro. Es saque de banda. Para Antonio Luna. Saque de banda para el Levante. Le quedan 3 minutos al partido. Ha acabado siendo un gran partido. Y en la primera parte parecía un partido... Anodino. Sí, sí, sí. Anodino con un dominador muy claro. Un monólogo parecía. Por eso digo que el Real Madrid le está costando mucho, mucho cerrar el partido. Y además en este segundo tiempo concedió bastantes ocasiones como esta última de Morales que elige mal, pero que podría haber sido otra situación de peligro que hubiera puesto en peligro ya el resultado, ¿no? El empate. Asensio, atrás para Isco. Ha perdido el Real Madrid. Intenta lanzar el contragolpe. Jason le acompaña a Roger. También Morales que no se cansa nunca. Balón profundo para Roger. Sale Keylor Navas. Keylor quería jugar con Ramos. La salva justo antes de que salga. Pelota otra vez para Marco Asensio. Sube por la derecha Lucas Vázquez. Marcelo. La cambia toda Marcelo. Recibe Modric. A la carga el croata. Sigue Modric. Deja para Lucas que va a centrar. La pone Lucas para Modric. Remate arriba de Luka Modric. Creo que era lo único que le faltaba. ¿Qué falta va a ser? Exactamente. Dijo, ¿qué me falta? Pues un gol de cabeza. Un gol de cabeza. Pues lo voy a intentar. Está pidiendo Muñiz a sus jugadores. Sobre todo ahora a Roger que mantenga la distancia entre líneas. Que el equipo se mantenga compacto. Está todo el banquillo del Levante. Prácticamente puesto en pie. Y ahora los que lo celebran. Gran parte de los aficionados en las gradas del Ciudad de Valencia. Bueno, en el pospartido hablamos de Muñiz. Porque este es un entrenador que interviene. Este es un entrenador que toma decisiones. Es un entrenador que cambia cosas. Que lee los partidos. Y que hoy ha sido tremendamente valiente. Empatando ante el Madrid. Ha ido a hacer cambios de ataque. Coque. La dejó pasar Ducure. Eso permite la recuperación del Real Madrid. Que quiere buscar al menos una más. Allá va Marcelo. Acompañado por Benzema, Isco y Asensio. La pelota llega a la izquierda. Se viene al centro de Asensio. Envió el segundo palo. La deja correr Luna. Quiere salvarla. Y la salva Modric. ¿Cuántos hay con el 10 del Madrid en el campo? De verdad. Está por todo. Intentaba salir rápido por la izquierda del Levante. Lo evitó Carvajal. El saque de banda para el equipo Granota dentro ya del último minuto de la prolongación. Quedan 40 segundos. Y hay gente del público que le pide a los jugadores del Levante que no saquen. Que pierdan tiempo. Que pierdan desesperadamente la hora. Que ya está bien. Que dos a dos está bien. El Levante que está de escasos segundos de acabar esto así. De ser el primer equipo en esta Liga Santander. Que puede presumir de no haber perdido ninguno de los dos partidos contra el Real Madrid. Recordemos que consiguió un empate histórico del Bernabéu. Está obteniendo también un empate en este juego de la segunda vuelta. Derquita ya del 95. Puede buscar la última el Real Madrid con un balón largo. Entrega Barán para Ramos. Mira su credo del árbitro. Se acabó Ricardo. Empataron Levante y Real Madrid. Y lo celebra el banquillo. El Ciudad de Valencia. Todo el Levante. Este punto que les coloca con 23 sobre el descenso. Para un Real Madrid que encadena otro empate más en esta Liga. Son seis empates y cuatro derrotas. Diez partidos sin victorias para el conjunto de Zinidin Zidane. Que todavía se aleja aún más de la Liga. La Liga, 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 la ¡Gracias!